Nadie, fueron llegando un montón Pues esperamos, mira ahí viene uno Este ya ha apagado Creo, no, este no ha apagado Solo había apagado el de forforito Si, voy apuntando la idea Son dos tíos, eh Entrega, entrega, entrega Amigo, un momentillo ¿Puedo hablar con vosotros? No se pueden marchar, ¿no? Amigo, amigo No Amigo Amigo, ¿por qué os escondéis? Te estoy viendo, amigo Solo queremos hablar Amigo ¿Qué pasa, loco? Podemos hablar, venid los dos, porfa Amigo, amigo Ah, acá estoy bien, acá estoy bien Vale, a ver, a ver, os explico Tú, ¿por qué se meten las hierbas? Yo te daís más ¿Me estáis escuchando? Sí A ver, a ver ¿Qué te doy, tío? ¿Qué te doy estos kilos con, hombre? A ver, os explico A ver, os explico ¿Qué hace yo aquí en estas tierras? ¿Cómo que en estas tierras? ¿Qué hace yo aquí en estas tierras? Usando nuestras furgonetas Usando nuestras furgonetas ¿Qué tiene por tierra de la bandita? No, 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 no Lamento decirle que estas honoras no eran nuestras Le hemos comprado al alcalde No, 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 no Sí, 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 sí Eso no se compra Le informo, amigo Nos vaya a tener que pagar cada uno Una pequeña, una pequeña No, 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 no Se va a pagar nada Pues quedando de las manos Se va a pagar nada Se va a pagar nada Se va a pagar nada Calla, calla Vaya a seguir trabajando Vaya a seguir trabajando ¿Me ha matado? ¿Qué hace? Muerto uno y el otro la mata a su compañero Estos son tontos